El jaguar es el único felino grande que se encuentra en América y es el tercer felino más grande del mundo, detrás del león y el tigre. Aunque se asemejan a los leopardos de África y Asia, los jaguares tienen manchas más intrincadas, a menudo con un punto en el centro. En muchas sociedades precolombinas de Sudamérica, los jaguares eran reverenciados como dioses y se pueden encontrar representaciones de ellos en el arte y la arqueología de culturas precolombinas en todo su rango mundial. Número 1. El nombre jaguar tiene orígenes aterradores. La palabra jaguar, que significa matar con un salto, describe su estilo de caza. Los jaguares acechan a sus presas por la noche y las matan de un salto, dejándoles sin posibilidad de escape. Tienen una apariencia compacta y son más fornidos que los leopardos, lo que les permite llevar más peso y dar saltos más potentes y eficientes. Pueden llegar a medir hasta 170 centímetros de largo, sin incluir sus impresionantes colas que pueden alcanzar los 80 centímetros. Los jaguares machos pueden pesar alrededor de 120 kilogramos, mientras que las hembras son más ligeras, llegando a unos 100 kilogramos. Sus tamaños pueden variar considerablemente entre regiones, con jaguares en América Central siendo aproximadamente la mitad del tamaño de los jaguares en el pantanal. En cuanto al número 2, los jaguares tienen una mordida extremadamente poderosa, superando a cualquier otro animal grande proporcionalmente a su tamaño. Aunque su fuerza de mordida es tres cuartos más débil que la de un tigre, la disposición de los músculos de la mandíbula del jaguar la hace más fuerte en comparación con su peso. Esta mejora en la fuerza de la mordida, junto con la longitud más corta de sus mandíbulas en comparación con su peso, le da al jaguar la mordida proporcional más fuerte de todos los grandes felinos. El número 3 destaca que un pantera es simplemente un jaguar con pigmentación oscura. La pantera no es una especie distintiva en sí misma, sino un nombre general para referirse a cualquier felino grande de color negro, principalmente leopardos y jaguares. La única excepción es la pantera de Florida, que es de color marrón oscuro y tiene un aspecto moteado. En el cuarto punto, los jaguares son excelentes nadadores y no evitan el agua como muchos otros felinos. Pueden cazar peces, tortugas y caimanes, utilizando sus poderosas mandíbulas para perforar los cráneos de sus presas. Además de la vida acuática, cazan en tierra animales como ciervos, pecaríes, capibaras y tapires, a los que emboscan durante la noche. Pasan gran parte de sus vidas en el agua, buscando comida en zonas pantanosas. En el quinto punto, los jaguares son animales solitarios y territoriales. Definen su área marcándola con sus heces o arañando árboles. Las hembras dan a luz camadas de uno a cuatro cachorros ciegos y vulnerables, y la madre los defiende ferozmente contra cualquier amenaza, incluso contra el propio padre. Los cachorros permanecen con su madre durante al menos dos años, aprendiendo habilidades de caza antes de vivir solos. El sexto punto destaca que el territorio de los jaguares está disminuyendo. Aunque alguna vez fueron comunes en toda América del Sur, ahora casi han desaparecido de la mitad de sus rangos históricos. Se estima que quedan alrededor de 1.700 jaguares en estado salvaje, con la mayoría de ellos en el Pantanal, la mayor llanura tropical del mundo. La degradación del hábitat debido al desarrollo humano, la caza directa y la pérdida de presas naturales contribuyen a la disminución de la población de jaguares. En el séptimo punto, se destaca que los jaguares rugen cuando quieren aparearse. Tanto los machos como las hembras rugen, lo que ayuda a acercarlos, ya que suena como una sierra cortando madera en una dirección. El rugido típico de un jaguar se conoce como el soo, sierra, y también emiten sonidos nasales al saludarse o enfrentarse entre sí. El octavo punto resalta que los ojos de un jaguar son muy especiales. Al igual que otros felinos, los jaguares tienen ojos adaptados para ver en la oscuridad. La estructura clave en la parte posterior del ojo, conocida como el tapetum lucidum, refleja la luz de nuevo a la retina, duplicando virtualmente la capacidad del gato para ver en la oscuridad. Esto crea un brillo en sus ojos por la noche, similar al que se puede observar en gatos y perros domésticos. El noveno punto señala que la caza furtiva sigue siendo un problema para los jaguares. Aunque son depredadores principales en su hábitat, los jaguares tienen que temer a los humanos debido a la caza furtiva. En el pasado, los humanos valoraban mucho sus pieles, y aunque la venta internacional de pieles de jaguar está prohibida, todavía se compran y venden legalmente en países donde habitan jaguares. Finalmente, el décimo punto destaca que los jaguares comen casi cualquier cosa. Son cazadores oportunistas y se alimentan de una variedad de presas, incluyendo capibaras, ciervos, tortugas, iguanas, armadillos, peces, aves e incluso monos. Cazan tanto durante el día como durante la noche, y durante una cacería nocturna típica, pueden recorrer hasta 10 kilómetros. Estos son algunos datos fascinantes sobre los jaguares. Si disfrutaste de este vídeo, suscríbete y nos vemos en el próximo vídeo.